Este es Silubés y Luminación de una Luz para el Mundo entero por las calles de Cali. En este día, 24 de diciembre, domingo, que empieza a llover en la ciudad de Cali, y el ensayo de la calle de la Feria se ve en este momento obstaculizado por la lluvia de este domingo, 24 de diciembre de 2017. Y vamos a mirar cómo está, pues, el ambiente de las organizaciones de Cali. Aquí vemos la lluvia, que está en el tiempo, que se pone el ordenador, que es 1D, en medio de la lluvia. Se va bien acá, aquí vemos la lluvia, vamos a por las 44, y vamos a llegar a la calle de la Feria. La calle polémica, la calle que tienen muchos enemigos y tienen muchos amigos. Se ha dañado, pues, el ensayo de lo de la salsa, acá, en la famosa calle de la Feria, acá, esta lluvia. Y también, con la operación del cable aéreo de Siloé, y muchos amigos. Ya tenemos, pues, el cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia. Este es Siloé, Siloé, en la formación de la Feria, en la calle de la Feria, y en los 309, de la operación del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia. Estamos aquí, en la Autopista de la Feria, donde, mañana, pues, inicia la Feria número 60. Inicia cada otro, es el ensayo que estaba naciendo, antes de que empezara la lluvia. Este es Siloé, en la formación de la feria, en la calle de la Feria, y en los 309 días de operación del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia. Este es Siloé, en la formación de la Feria, en la formación del cable aéreo de Siloé. Este es Siloé, en la formación del cable aéreo de Siloé. Este es Siloé, en la formación del cable aéreo de Siloé.